¡Papu! ¡Ven! ¡No por allá! ¡A soltemos vela! Los dos del árbol sonfeos La nación del árbol, el crudo, la pregunta. ¿Qué es el coño? ¿Cuál es el coño? ¿Algué la pared? ¿La pared está equivocada? ¿Cuándo el coño de los dos campos o sepiaró el coño? ¿Qué pasa con los dos campos? ¿Cuándo el coño de los campos? ¿Qué pasa con los pasos? ¿Hay un coño de coño? ¡Suscríbete al canal!